Le dan su bienvenida a Ricardo Salinas Pliego en los Estados Unidos. Bienvenido de vuelta, le están diciendo influyentes medios. Recordemos que Salinas Pliego es el verdadero poder detrás del nuevo embajador mexicano en Washington, de Esteban Moctezuma. Le están sacando todo su negro historial, como para advertirle que allá lo conocen muy bien. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole, muchas gracias que están viendo este video. Les invito a suscribirse al canal, pónganle clic a la campanita para que les notifique cuando haya nuevos videos disponibles. Gracias por toda su confianza. Bueno, fíjense que Ricardo Salinas Pliego es un viejo conocido de los estadounidenses. Saben cómo se comportan, saben el nivel de triquiñuelas que se dedica a hacer en materia de negocios. Así que ya no les extraña, pero lo habían logrado correr de Estados Unidos. Ahora está regresando de la mano del nuevo embajador de México en Washington, que es Esteban Moctezuma, que fue empleado de él casi 20 años en televisión azteca. Ahora, pues Ricardo Salinas Pliego. Bueno, esta es la historia, no sé si ustedes se acuerdan. Esta es una nota del 5 de enero de 2005. Ya 16 años han pasado desde que la Comisión de Valores de Estados Unidos decidió presentar una demanda por fraude en contra de la televisora mexicana Televisión Azteca y su presidente Ricardo Benjamín Salinas Pliego, lo que podría desembocar en una multa. Se decía en aquel momento, en esa nota de la jornada firmada por Víctor Cardoso, Juan Antonio Zúñiga y agencias, la denuncia involucraba a otros dos directivos de TV Azteca, el órgano regulador del mercado bursátil estadounidense, buscaba que las cortes prohibieran a los tres involucrados servir como funcionarios en cualquier compañía privada que realizara operaciones bursátiles en los Estados Unidos. Entonces, pues ahí está, los Estados Unidos detrás de Ricardo Salinas Pliego hace 16 años, lo que lo obligó a replegarse por completo, a irse durante un tiempo. Pero Ricardo Salinas Pliego siempre quiso regresar. Cuando intentó regresar, después de un poco, le empezaron a recordar, bueno, quién era Ricardo Salinas Pliego. Entonces, llegado el gobierno del presidente López Obrador, Ricardo Salinas Pliego empezó a desplegar un poquito sus influencias para retomar algunas cosas. Recordemos la iniciativa de Monreal, que ahorita veremos, que fue bastante criticada en los Estados Unidos. Ese fue otro de los intentos a finales del 2000. Antes, en 2019, lo había intentado y a través del Wall Street Journal le habían sacado este reportaje. Documentos vinculan al magnate mexicano con empresa en el centro de una investigación de fraude. Y lo metían al tema de Fertinal y Petróleos Mexicanos. Entonces, este reportaje del 4 de septiembre del 2019 del Wall Street Journal decía Un improminente aliado multimillonario del presidente de México tiene vínculos financieros con empresas que se beneficiaron de un acuerdo en el centro de un creciente escándalo de corrupción en el país. Ricardo Salinas Pliego, quien encabeza un imperio empresarial en activos en bancas, radiodifusión y comercio minorista, está vinculado a entidades con sede en Europa que poseían grandes acciones del grupo Fertinal, según personas familiarizadas con el asunto y documentos corporativos internos revisados por el Wall Street Journal. Fertinal se vendió a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluido el retiro de la deuda, un precio que un regulador fiscal del gobierno determinó más tarde que estaba inflado en casi 200 millones de dólares. Sí, entonces, el Wall Street Journal estaba sacando que Ricardo Salinas Pliego también fue parte de todo lo que se hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en otras administraciones en contra del patrimonio público, el patrimonio de la gente, para obtener beneficios. Le daban una refrescadita. De todas maneras, Ricardo Salinas Pliego siguió intentando mejorar las condiciones y quiso hacer un poquito unas reformas a través de Ricardo Monreal y no le resultó. Se tuvo que echar para atrás porque incluso el propio Banco de México, la Secretaría de Hacienda, todos, todos, absolutamente, incluso los Estados Unidos advirtieron que las reformas que él pretendía hacer, que bueno, que él impulsaba supuestamente a través de Monreal a la ley del Banxico, pues eran difíciles. Decía este reportaje del 21 de diciembre de Proceso, señalaba, firmado, firmado por Matthew Torneri, decía, El Long Star National Bank rompió la relación de corresponsalía que tenía con Banco Azteca luego que las autoridades financieras de Estados Unidos detectaron riesgos de lavado y operaciones irregulares, entre ellas el envío de montos en efectivo dos a tres veces superior a los acordados, el origen poco claro de los dólares y el uso de este Long Star como plataforma para redirigir dinero a una cuenta de Banco Azteca abierta en otra institución bancaria. Documentos de la Oficina del Contralor de la Moneda y de la Agencia Antilavado de Estados Unidos, del FinCEN, detallan cómo el banco propiedad de Ricardo Salinas Pliego fue responsable de la situación que ahora padece en Estados Unidos. Mediante televisoras y voceros, Grupo Salinas repudió la decisión de la Cámara de Diputados de no aprobar y postergar para febrero y todavía desabrir y no se ha hecho ni se hará las reformas que obligaban al Banco de México a recibir los dólares en efectivo de los bancos comerciales, pese a que la iniciativa venía firmada por Ricardo Monreal Ávila. Entonces, expertos y analistas advirtieron que esta iniciativa ponía en riesgo la estabilidad del sistema financiero para el beneficio casi exclusivo de Banco Azteca del magnate Ricardo Salinas Pliego, el cual tiene cientos de millones de dólares acumulados y no los puede enviar a Estados Unidos porque ese país no tiene acceso a una banca en corresponsalía. El Grupo Salinas tiene la culpa de esta situación. Durante un año y medio tuvo un convenio con el Estado Nacional. Como ya le dijimos todo lo que ellos hicieron. ¿Por qué no puede Ricardo Salinas hacer bastantes operaciones en los Estados Unidos? ¿Por qué no puede regresar por los antecedentes que ya vimos de hace 16 años y lo traen entre ceja y ceja? Tanto que finalmente ocurrió que Ricardo Salinas Pliego... Ahorita veremos lo que le saca precisamente este jueves 8 de abril otra vez el Wall Street Journal. Bueno, vamos a ver. Le saca esto. Le saca esta información. Esta es... Perdón, ahí está. ¿Cómo un oscuro acuerdo de fertilizantes enriqueció a un multimillonario mexicano? Dice el Wall Street Journal. Es un reportaje firmado este 8 de abril. Fue el tipo de acuerdo interno sofisticado completo con amenazas de un emisario con conexiones políticas que solo los oligarcas más audaces de México podían lograr. En 2007 un legislador mexicano que ahora sabemos era un funcionario de Tebas Teca que luego fue senador de la república se acercó a los ejecutivos locales de la aseguradora holandesa ING Group. Aquí me traslado a este reportaje de la política online que identifica a ese senador del PRI y funcionario de Azteca como Jorge Mendoza. Es que Ricardo Salinas Pliego los manda mucho a los senadores. Mando a Lili Tellez con la bendición de Durazo, etc. para tener su telebancada, como se le llama siempre. Entonces vamos a retomar lo del Wall Street Journal. En 2007 un legislador mexicano se acercó a los ejecutivos locales de ING y les dio un ultimátum. Paguen decenas de millones de dólares por un reclamo de una empresa de fertilizantes en apuros o enfrentará una guerra mediática ilegal más allá de todas las dimensiones anteriores según un memorándum interno de ING revisado por The Wall Street Journal. Poco después la cadena TV Azteca comenzó a publicar historias sobre personas supuestamente engañadas por la aseguradora holandesa y la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal presentó denuncias penales contra una docena de ejecutivos locales de la aseguradora lo que los llevó a huir de México. En meses ING pagó a Fertinal 120 millones de dólares por el reclamo vendió sus operaciones mexicanas y abandonó el país. Detrás de la campaña de presión según los documentos de ING y personas involucradas en la situación estaba Ricardo Salinas Pliego este multimillonario que hoy es cercano al presidente y controla un imperio minorista. El señor Salinas Pliego es dueño de TV Azteca la cadena que publicó las historias negativas. Según esta información también él habría utilizado empresas fantasmas empresas fantasmas para favorecerse. Le están sacando toda la historia al sucio a Ricardo Salinas Pliego como bienvenida para advertirle que aunque mandó a su alfil Esteban Moctezuma no le será fácil el retorno a los Estados Unidos. Este reportaje lo sacaba Proceso el 25 de diciembre del 2020 dice una vieja disputa entre la compañía estadounidense Avantel y Unifón de Salinas Pliego en 2005 el general empresario mexicano desconfianza entre banqueros y el gobierno de Estados Unidos. Hoy Esteban Moctezuma uno de sus empleados más fieles llegará a la embajada de México y desde ahí podría reabrirle las puertas pero ahora lo que estamos viendo es le están cerrando las puertas a Ricardo Salinas Pliego entonces le están sacando todo lo que ha hecho Salinas Pliego precisamente para decirle oye, llaman a tu embajador lo tienes aquí muy bien, bienvenido aquí está toda tu historia y es este pues sí, una larga historia de Esteban Moctezuma 20 años trabajando casi 20 años trabajando con Ricardo Salinas Pliego ahí en TV Azteca en la fundación fue lo último que tuvo y ahora pues está en la embajada le dieron un premio de consolación por no haber podido pasar la ley de Monreal pero en Estados Unidos no lo quieren y ya le han empezado de nueva cuenta a sacar todo su negro historial como para advertir advertirle que no será fácil muchas gracias por estar en este canal por ver estos videos